Desarticulada una importante organización que introducía droga por mar en España con destino a Libia y Egipto. Operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, coordinada por el CICO. La operación se ha desarrollado en Melilla, Murcia, Málaga, y Alicante y también en aguas internacionales donde se han realizado dos abordajes de embarcaciones con importantes aprehensiones de drogas. La organización diversificaba su modus operandi con pases de drogas en dobles fondos de vehículos, con destino a Europa y por mar, con destino a Libia, y tenían con una nave en Algeciras en la que se preparaban las embarcaciones neumáticas. La operación se ha saldado con 25 detenidos, más de 5 toneladas de hachís, 2 embarcaciones nodrizas, 5 embarcaciones neumáticas con sus motores, vehículos, armas, dinero, teléfonos, 2, ordenadores y abundante documentación. Agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarrollado una operación policial conjunta, coordinada por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, CICO, que ha permitido la desarticulación completa de una importante organización criminal dedicada a introducir grandes cantidades de hachís tanto en España como en diversos países de Europa y en el norte de África, en concreto, en Libia. La operación se inició hace seis meses en Melilla por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Melilla, bajo tutela y dirección del Juzgado de Instrucción, número 3 de Melilla, que esta semana ha levantado el secreto del sumario, mientras que la investigación de la rama de Málaga se inició en diciembre de 2015, bajo tutela y dirección del Juzgado de Instrucción, número 3, de Málaga.